Un sueño Tengo un sueño Tengo sueño Que onda banda como andan Espero que estén todos bien Nos vamos de nuevo a lo de Pachi A terminar de arreglar algunas cositas En febrero Si seguimos libres Me voy a Córdoba Y el 15 de enero tengo que poner la moto en condiciones Porque tengo la BTV Yo creo que a la moto no le falta nada A salvo la chaveta de seguridad El caliper Que bueno como Maxi está modificando su moto Que también es un GN Pachi y yo recibimos Muchos regalitos De la Pantera Del GN de Maxi Así que estoy esperando a Maxi Estoy esperando al FAT Y nos vamos para lo de Pachi Che, muchas gracias Muchas, muchas A todos los que se suscribieron en estos últimos videitos ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Vos qué me molestás? ¿Cómo que te molestás? ¿Qué me filmás? ¿Qué me filmás? Y bueno gente, acá estamos Acá está Maxi arreglando a Pantera Miren cómo está Me va a donar ¿Cómo se llama esto? ¿El selector de cambio es? ¿El mostrador de cambio? La gente me va a mandar a la mierda Y se da cuenta que soy un fraude Sí, no sé cómo se llama Si alguien sabe Me lo pone ahí abajo Él está en primera Y no entra Ahora vamos a entrarlo en segunda ¿Ven que la segunda anda? Y bueno, la tercera, cuarta y quinta También Pero no me anda eso ¿El Fatsito acá nos va a desarmar los barroles? Por lo menos sí ¿Está galer ahí boludo? Voy a desmontar Sí Esto no está peligroso Pachi Ten en cuenta que desde febrero Que está parada la moto aquí Me he hecho un desastre ¿Qué le vas a hacer? ¿Gober? Sí Hoy empezamos el proyecto Primero toda la parte mecánica Y después lo vamos a ¿Cómo es? A customizar ya con el nuevo caño de escape Asiento, luces, manubrio Che amigo Y si la gente quisiera seguir Cómo avanza tu proyecto ¿Dónde lo puedo ir viendo? Supongo que en tu canal O en el Depay Oye, ya lo saben ¿En qué consiste lo que tenés que hacer? Tengo que cambiar el líquido Tengo que sacar los barroles Y vaciarlo, lavarlo Y sacarle el líquido Acá tenemos a Kaya Y por ahí está la confiable También Ahí está la confiable Y ahí está Blanquita Y Blanquita Y acá llega donde acaban a rodar otra vez Y acá está el mecánico El mecánico loco Mirá, ojo que la GN con este cosito Está hace como 3, 4 kilos ¿Lo te hace? ¿Habría que llevar, no? De acá se maneja De acá se arranca Y se arranca De acá se pone Y por allá se va a marcha ¿Y el condensador de flujo? ¿Y el condensador de flujo? Es que anda por bluetooth ¿Y si se te come una lamparita? Por eso las ruedas se hacen así Se ponen paralelas Ya me quemaste la luz Después le ponemos dos leds copados Esta luz amarillenta Igual le vamos a poner toda la luz del tablero Eres primente, salud Y acá le vamos a poner la luz del cruz de Malta Y pintarla toda ¿Pintarla de mate? No, pintar toda, sí Cambiarle caño de escape Esto lo voy a desconectar La luz de nuevo también Está por ahí, ¿no? Sí ¡La quinta! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, ella! Muy linda, muchachos Yo en clase igual le puse un parado Acá que uno viene y se acuesta Ah, ¿por qué no se va a costar? Ahí va a recibir el pipi Muchachos, de Suzuki Center Todo bien No sé cuánto les cobran las cosas a ustedes Pero, muchachos Un poco de paz Pastilla de freno 3.550 mangos Es que no puedes 3.500 Es que, boludo Mirá Tenés la marca Bosch ¿Cuánto la pate? ¿Las pastillas? Sí Ah, creo que 500 pesos 500 pesos Si no tenés otra mejorcita Que son brasileras La marca brasileira Van como piña La Frasley La Frasley Esa está 900 Pero bueno, 900 a... Mirá, yo le puse a la Confiale Antes de irme a Ushuaia La Frasley En su tiempo Hace muchos años Ah, re viejo La pagué 300 mangos O sea, no es que pongo Una marca china de dos mangos No, pongo sea una marca brasilera Que estoy hablando Bueno Bueno, yo ya saqué el paradisa Ahora me voy a disponer A sacar esto Que estimo que es Ahí tenemos los tornillitos Que van al soporte De donde está enganchado Así que voy a sacar esto Voy a sacar el paro Y... Para que me quede campo libre Para laburar ahí Bueno, por mi parte ya he cambiado... Ya... ¿Qué era tan fácil? ¿Qué era tan fácil? ¿Qué era tan fácil? ¿Qué era tan fácil? ¿No era así? ¿Eso era tan pesado? Sí, no sé... Era como Deadpool Este es el maldito mejor nombre del mundo Ahí va, tenemos el número 1 Casi 8.000 kilómetros tenía el coso de eso Ah, casi Así que lo tenés impecable ¿Eh? ¡Masi! Gracias, Maxi Gracias, Maxi Bueno, gente Acabo de ligar otra cosa De la moto Maxi Que es el cargador Tenemos el cargador Vamos a instalarlo acá Así Viste que no viniste el pedo Te olvidaste las cosas tuyas Pero... Me olvidé todo Me olvidé el aceite La verdad me olvidé el aceite Nada más Che, esa toma USB Salió en todos los videos De todo el viaje a Ushuaia Así que... Allá acá tengo el carburador Tenés el carburador de la confiable El USB de Maxi Pero que anduvo como 30.000 kilómetros En la confiable El viaje Y vas a llegar a todos lados Es más Ahora me parece que Maxi No va a ser una célula azul de la Pantera Así El que necesita la moto Está va a llegar a... ¿Qué onda amigo? ¿Cómo sigue tu moto? Eh... Hay que abrirlo barrales ¿Qué están allá? Porque hay que recuperarse Ya fue un retinado Ahora hay que abrirlo Desarmarlo Limpiarlo Y hacer la colocación del líquido Ya fueron retirados Ahí están Estamos bien, estamos bien Tranquilos Estamos tranquilos Bueno, vamos a instalarle esto Eh... Tengo que citar acá Esto va a la batería Y esto lo vamos a poner acá Vamos a usar estos tornillitos De la bomba Que agarran la bomba de freno Venga, mira Que maravilla Bueno... Le pasamos... Le pase esto por acá Después voy a ver si le pongo un precinto Para que vaya quedando por acá Ahora voy a sacar el tanque Y vamos a pasar este cable Por adentro Así no queda colgando Y no se lo come el motor Nada, vengo acá y me regalan cosas Me regalan carburadores Me regalan el cargador USB Que me van y joya para el viaje Que no se cierre de nuevo todo, por favor, eh Sí, todavía no Porque descubrimos que la batería Tiene un poquito Una celda con bajo nivel de líquido Así que le sacamos la bata Mi moto está ligando cosas importantes, eh Ya Paghi me regaló su carburador Ah, sinceramente no me amó ¿Eh? Almuerzan hoy, compañeros Así recibo a mis clientes Ah, lo sabés ¿Sabés que te van a traer toda la moto? Con el perro en asado Que bien, te digo a la mano Venga Venga Vamos a comer un poquito ahí Super tranqui Y ahora ya nos arrancamos hasta las 10 de la noche Super chill Y ahora ya está, había que hacer todo antes Y hoy ya está, muy bonito Pero no se hizo el asado Vamos Vamos Eh, nos vamos a comer 346 minutos más tarde Bueno, vamos a seguir reparando las motos Y robándole repuestos a las motos Y la resucitación de la pantera negra Vamos, eh Yo le robo unas anelitas Una robo unas anelitas, Paghi, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir un montón de kilómetros así y así sin la patente sin nada fuertes declaraciones ahora los seguidores me van a denunciar vas a tener los comentarios que dice a mí no me parece que tengas que andar si yo tuviera que hacer caso a todos los comentarios me hacen las personas para eso no nunca me hubiera ido soy así que gente cada vez que comentario que sean de buena banda y si no no dejen nada y eso que hay eso que ponen dislike antes así pases un vídeo y el vídeo ponerle dura 15 minutos no sube y antes de los 10 segundos ya tiene un dislike no sabemos quién sos pero suerte con tu resentimiento amigos son las personas que odian su vida que la mujer lo tiene cagando todo y sea vamos a darle dislike a Pagli ah mirá Mariano Pagli subió un vídeo dislike, dislike bueno a seguir pasos a seguir ya instalamos con el FAT esto pasamos el cable todo por acá acá tenemos el fusible y este es el negativo y este va al positivo la batería se la sacamos porque encontramos una celda se le dice o un vaso un vaso vacío por acá más o menos creo que está así que lo que vamos a hacer ahora es nivelarla ponerle todo está todo el mínimo casi no sé si se llega a ver pero bueno falta eso vamos a completar el que falta ya ponemos instalamos entregador usb que va a venir como piña yo le robé amortiguadores a la buchy gracias Gaby acá todos amortiguadores o por un fernet porque va a ser una buena buena negoción no? alto negoción y Pagli se hizo con mis amortiguadores y así seguimos cambiando a ver Manulio no no hace falta subir la tarta esto me gusta eh esto que es para y para colgarlo por ahí para colgarle cosas no es nada para darle un poco más de de que? de fuerza ah si es un refuerzo esto es un refuerzo pero bueno ya que tiene agujerito le colgas algo envío nuevo bueno acá está Pipi que está completando los fluidos a la batería estaba completamente seca estaba no mentira no seca seca no estaba pero al mínimo viste así que nada le faltaba amortiguador si no le cargaba ahora en el verano se te queda fulminado bien loco están todos laburando acá menos el muchacho ah tira nada ahora ahora Pagli no lo paga que pasa Blanquita que pasa Blanquita que pasa Blanquita listo rompio nuevo gracias Vicky bueno ahí está se manda la sonda conectamos esto con la batería pasamos el cable por acá hay que mandar la sonda por acá por acá lo mandamos por acá arriba sale por ahí entra por acá y ve mucho que está en esto y ahora con la villa ahora vamos a poner el tango acá estamos por regular válvulas che ahí está mirá le vamos a dar se ira de admisión y le vamos a dar el 0,13 milímetros a la de escape ve que es un poquito más gruesa porque bueno la de escape siempre tiene que ser más gruesa por la dilatación que hay bueno acá terminamos con la GL con la mía ya está instalado quedó quedó hermoso funciona? gracias a los pibes funciona la luz y todo la hermosura ahora vamos a poner en marcha la moto de Maxi se conectaron los cables ahí se conecta acá y la vamos a poner en marcha sin los tapones de bolas para ver cómo quedó acá grande si mirá enfoca acá para que vean los seguidores del otro lado ningún puerto si cómo funciona la vi ahí se me mete el penchete y ahí empieza a subir el aceite y se hace más silenciosa que belleza cuando tarda aceite como 30 segundos en subir y cuando haces el cambio de filtro todo si tarda 30 segundos largo es más yo hasta inclusive le pongo los tapones a una moto prendida viste que es mucha moto cero y la parte de la parte siempre se la mantuvo bien ahora está esportizada no van a tener que verla en el capítulo que viene armada no en el vídeo que viene en el capítulo que viene el vídeo que viene vamos a estar en un lado hermoso todos los los pibes los soplanucas los soplanucas porque me acostumbré a ese nombre acá enroscó ahí si, ahí está, estaba doblado ah no parás bueno el fat ya va por su segundo abarral el primero ya la terminó, vístalo ha de estar masturbando el amortiguador va a ser una paja yo me voy despidiendo, no vamos despidiendo porque ya estamos armando la moto y nos vamos así que nos vemos en el próximo videito, se suscriben suscribanse 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 no 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 no